y muy buena gente acá naruto de love 999 en una gameplay de team fortress 2 igual gente estamos jugando acá de vuelta en este juego y les tengo que mostrar algo si por fin conseguí mi primera arma mejorada en la primera de todas se llama la parentesco no digo que sea la mejor pero reemplaza la escopeta que tenía el scout así que estamos en un atacar y defender y estamos acá y nos estamos preparando nos faltan 30 minutos igual realmente yo antes de esto quería subir lo dado pero pero acuérdense de que lo dado en vuelo este jueves mucho muchísimo más conocido que lo dado y lo dado no es muy conocido que digamos y bueno estuve como 20 minutos intentando encontrar una partida que voy a grabar un juego que tengo como una temática parecida lo dado y igual de team fortress bastante igual solo que que en primera persona que me gustan mucho más los fps que los first person shooter que lo demás está bien estamos jugando atacar y defender y ahora nosotros nos toca defender cuidado 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 sigo sin estar chetado con todas esas cosas pero ahora por lo menos con la parentesco podemos plantar cara un poco lo peor es que tiene un cargador muy 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 bajo y bueno está bien a ver a ver a ver a ver a ver no 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 va me mataron empezamos mal a la caja negra al impacto más 15 por ciento de salud uy está bien este va con el bate ven todo el mundo tiene todo mejorado este realmente yo no quiero comprar cosas en la tienda manco porque pues podría comprarme pero realmente yo considero más progresar y conseguir las cosas por lo mismo antes hay que comprarla toda en la tienda que la tienda se llama manco manco y bueno está bien tenemos que defender los a ver uy 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 o voy yo solo contra el mundo a ver a ver a ver morí 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 a ver está bien este me ayuda aunque la colbate me ayuda morí 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 ¡Morí! ¡Uy! ¡Heavy, heavy, heavy, heavy! ¡Heavy, heavy, heavy, heavy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! Voy a llevar la pistola, porque me dijeron que con la pistola voy más rápido A ver, está bien ¿Moriste? ¡Ah! Le meto 30 tiros, le mete un tiro y mata La retroescopeta Bueno, es que tiene una arma mejorada, así que Sí, nos vamos a por el Spy, que es mi clase perfecta ¡Ya no ganaron! ¡Ya no ganaron! ¡Ya no ganaron! ¿Uaaaah? Quien, ¿que onda? ¡Guaaaaaah! Esta bien, ¿organizar equipos? No... Se mezclaron, esta bien. Vamos con Spy ¡Que me encanta ser Spy! Me parece que ya mucha gente lo sabe No no no! La gente está hablando ¡Ehm, silenciar! Silenciar. No sé como silenciarlo a todos rápido Así que, lo siento mucho Ahí, perfecto Con eso ya va a estar más o menos bien. Vamos a hacer el 1 que... Creo que me parece que puedo correr más. No, no puedo. A ver, a ver. Está bien. Estamos disfrazados. Y necesitamos tener mucho cuidado. A ver, a ver, a ver. Porque a veces que se dan cuenta así... No sé por qué. Oh, ah, no. Estamos en la preparación. Buah, está bien. Ya, podemos ser felices. Disculpen. Es que no estoy muy acostumbrado a mi... Bueno, como... Ya, yo lo expliqué en el anterior gameplay en mi... Lo que sería mi... Bueno, no sé cómo decirlo. Lo que sería como mi modo de juego favorito en este juego sería... Carrera de vagonetas. Realmente me gusta mucho. Porque siento que es como un modo de juego más competitivo. Y más de equipo, todo eso. Está bien. Vamos a esperar la preparación. No puedo hablar mucho en este momento porque, wey... Es preparación. No, y encima del Spike, que es como mi clase favorita, no tengo nada, ven. Tengo todo lo principal. Ya, 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 ya. Ahí, perfecto. Q para cancelar. Ah, esto no sabía. Ah, y puedo ir cambiando. ElectroZapper. Ah, esto es para destruir las Sentries. Las Sentries serían las sentinelas. Uy, uy. Ya, ya empezamos, empezamos. A ver. Vamos a disfrazarnos. Vamos a disfrazarnos. Morí. 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 No. Fue el peor lugar para no disfrazarme. A ver. Ya. No. Dale, dale. Vení que tenés un cuchillazo. Que me vio un pito de atrás. Wey. Un Pyro. Uy. Que arma tan buena. Que lanza ya más tan buena. Wey. Otro juego. Wey. Ya le voy avisando a la gente. Que yo. En esta época estoy subiendo más juegos free to play. Que cosas pagas. Así la gente puede jugar. Y eso. Wey. De que otro juego free to play que quiero jugar es el Dota. El LOL. El Smite. Hay muchísimos juegos free to play. Hay muchas joyas por el mundo de internet. Que realmente muchísima gente no conoce. Pero bueno. Realmente tendría que conocer porque es algo que se merece mucho. A ver. Vamos por acá con mucho sigilo. Acá nos vamos a disfrazar. Acá somos heavys. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Y a ver. Vení compañero. 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 No. Yo creo que soy que me corro más lento. Ya. 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 Morí, morí. Perfecto. Muerto. Mi primer muerto. Bueno. Mi primer muerto de la partida. No pienso en suiter manco. A ver acá. Uy. Uy. No. Cuchillo, cuchillo. Ah, no. Realmente pienso que el Pyro en las partidas está como super chitado porque... Bueno, es super chitado, super armado porque... Un tiro y ya... Y ya como que tenés hecho. Ya le va sacando más vida a todo eso. A ver. Acá. Vamos por el revólver. Con mi revólver normal y corriente malísimo. A ver. Vamos a hacer uno. ¿Ven? Es que es rara la transformación del Spy porque... Cuando... Cuando transformas en Heavy tenés que correr más lento. Pero cuando te transformas en... En Scout. Seguís corriendo igual de... De lento. Uy. Ven, ven, ven. El Pyro, el Pyro, el Pyro. ¿Qué es este tipo acá? Ah. Es azul. Morí, morí. Uy, no. Tiene inmunidad, tiene inmunidad. Es que la super carga del médico hace de que... Tengas... Unidad. A ver. Uy. Este tiene inmunidad, tiene inmunidad. No, no. Rápido, rápido. Corre, corre. Heavy, maldito. Está bien. Tenemos que hacer otra relase. Yo siempre... Sí. Artículos. Nah, Engineer. No me gusta el Engineer. Va. Va a derramar la partida. ¿Por qué? Me toco un artículo para los que no me gustan. No me gusta el Engineer. Realmente... No me parece malo, pero me parece... Feo. O sea... Para mí es la peor clase del Team Fortress. Para mí es que todos son mejores que el Engineer. Solo es bueno porque puede poner torretas, pero nada más. Nah, y muero. ¿Qué somos? Hay que elegir algo que no fui nunca. Vamos a hacer... Pyro. Ya que están tan chetados. Uy, resca espalda. Ese es un arma que tiene por taro. Buah. Vamos a regenerarnos con Pyro. Escopeta. Hacha. Uy, realmente... Esta hacha me gusta mucho, pero... Buah. Admito que es mucho mejor el resca espaldas. A ver. Uy, uy, uy. Morí. Mueran. Mueran, mueran, mueran. Que vencé, que vencé, que vencé. Que vencé. Va. Por lo... Estaba acercado a Pyro como... Ah, mi mejor ronda fue... Que poco que fue. 309 fue mi mejor ronda. Pues, está bien. Por lo menos algo es algo. Vamos a seguir como Pyro. Quiero seguir como Pyro la partida. Ahí, por ahí. Está bien. Ah, no. Me olvido que no tengo doble salto. Uy, uy, uy. Mate, 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 mate. Ah, dale desbloqueado el logro. Lanzo llama. A ver qué es. Prende fuego a 5 enemigos en 30 segundos. Buah, copado. Uy, no, sí. Eso de saltar con el... Que alguien me explica abajo en los comentarios porque... Eso de saltar con... Con lanzagranada, con lanzacohete, no... No sé cómo es. Uy, eso de comentar los videos, quiero poner... Otra cosa abajo en... Otra cosa, pero cuando termine el video. A ver. Mueran, mueran. ¡No! Otro logro más. Quema un enemigo y al medic que lo está curando. ¡Fu! Equipo que lo ganan. Nada, perdimos otra vez. Buah. Llegamos muy mal, eh. Así que vamos a ganar como en la otra partida. ¡Wii! 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 Prendemos fuego. Acá, miren. Vamos con la escopeta. A ver, a ver. Ah, no. Ahora nosotros tenemos que atacar. Yo no me estoy centrando en los objetivos. Me estoy centrando en matar enemigos. No, pero no. Sí, tengo que centrarme los objetivos. A ver, rápido. Estamos en la preparación. No sé para qué sirve esto. Ah, sería algo para... Mi idea. Lo único que hace es gastar en munición. ¿Pues? Ah, y hace que... Bueno, parece que hace que quede más fuerte esto de... Si aprieto click derecho con esto y... ¡Fia! ¡Fia! Pero me va gastando 20 de munición. Es mucho eso para no ser llamados. Está bien. Es perfecto. Estamos en la preparación acá. Bueno, de que ya que estamos en la preparación, lo quiero decir. De que... De que por favor... Bueno, de que aparte de que den like, se suscriban a los videos si se gustó. De que por favor comentenlos. Porque... Porque no es porque yo quiera. Es porque... Bueno... Me gusta que la gente... Me gusta saber lo que la gente piensa. O lo que hace cuando ve mis videos. O lo que... O lo que le parecería mejor que haga. Todo eso. Normalmente... Hay gente que no le presta atención. Pero yo le presto bastante atención. Así que... Si por favor, aparte de eso, intenten comentar los videos. Si les gustó todo eso. Porque si no, bueno... No lo vale. A ver. Vamos con la escopeta. Vamos a campear. Nada, broma. ¡Ah! Pero si es... ¡Ah! ¿Eh? Pero si es mi amigo. Ah, no debe ser un... Un coso disfrazado. A ver, está bien. Vamos con la escopeta. Pero ¿qué hace esta gente acá? Tiene que salir a pelear. Como los hombres que son. A ver. ¡Uy, uy, uy, uy! Un... ¡Oh! Pero no me disparen a mí. Soy su amigo. Acá. Vamos a agarrar esto. ¡Wooow! ¡Muera, muera, muera! Ah, morí, morí, morí. ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! ¡Ah! ¡Cómo lo maté! Sí, lo maté yo del otro y suelo existencia. A ver. ¡Uy, uy, 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 uy! Sentry. ¡Muera! ¡Gol! Ahí, perfecto. Va. Sí, también la destruyó. ¿La destruyó? Ah, no. No, sí, me parece que la destruyó. A ver. Bueno, y encima justo da la mala suerte de cuando desbloqueó... Por fin desbloqueó un logro. Digo, por fin desbloqueó un arma. Es para el Engineer, que es la peor... La peor, pero la peor clase de este juego. A ver. ¡Uy, uy, uy! Cuidado con los rojos. ¡Ah, morí! ¡Mori, te quemo! ¡Te quemo, te quemo! ¡Morí! ¡Ah! ¡Ah, lo maté yo! Siempre que... Ustedes siempre fíjense de que... Cuando mata a un enemigo, su nombre aparece primero y después aparece el de la asistencia. Pero, bueno, si hacen asistencia, su nombre aparece segundo. Y primero aparece el que... Bueno, lo mató. Así que vamos bien. Pues, vamos bien matando enemigos. Defendiendo y atacándonos. ¡Uy! ¡Ya, mor! ¡Cómate! Conmigo y con hacer asistencia, todo bien, eh. Natacha. Ven, la gente tiene armas mejoradas y yo no. ¿Por qué no? Me tocó un arma... Un arma buena para... Para otras clases, como el Scout. La mente agradecería mucho un arma para el... Para el Spy. A ver... ¡No! Pero es que salvo y me matan. ¿Qué... ¿Qué forma tiene eso? Está bien. Vamos a poner el Sniper, aunque no me gusta ser Sniper en muchos juegos. Solo en Battlefield. Y, bueno, en Battlefield no lo subo, así que... Va, está bien. A ver. ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡No! Es que no sé, no sé cómo ganar esta partida. Está quedando súper aburrida. Bueno, queda aburrida. Es que... Que te maten apenas a lo de la base. No está bueno. También vamos a seguir por acá. Que sería la sala oculta. Acá. Ahí, por fin. Perfecto. Por fin no estamos... Perfecto. Por fin no estamos despegando un poco de la base. ¡Morí! ¡Morí! Ahí, lo maté. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Morí! ¡Pero que Dios mío! El centrífono me va a matar. Yo fui. Me voy a poner Spy y le voy a meter un... ¿Cómo se llamaba eso? ¿Un Electro Zapper? No, sí. Un zapador. Yo fui. No me voy a disfrazar. ¡Viva! Que no me vean. Que no me vean. ¡Ahí perfecto! ¡Pero estaba escondido! ¡No me veas! Soy un espía. ¡No me veas! ¡No me tenés que ver! ¡Tenme! No voy a disfrazar. Voy a poner... Scout, sí. Scout. ¡Ahí perfecto! ¡No, no me veas! ¡EU! ¡EU! ¡En serio, por favor! ¡Ey! ¡En serio! ¡Lo suplico! ¡No me veas! ¡No me veas acá! ¡No! ¡Estaba por llegar! ¡No me veas! ¡Tengo que destruir esa sentinela y fugón! ¡Voy a esa sentinela y leer lo mismo! ¡Pero es mucho más fácil en inglés! ¡Uy! ¡Pero que se calle la gente! ¿Qué dijiste? Disculpen estas cosas, pero... ¡Dicculpen estas cosas, pero wey! ¡Dicculpenme un americano! ¡Cállense! Disculpen los problemas técnicos. ¡Ahí este! ¡Bachino era! ¡Bué! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Acá! ¡Un frío! 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 ¡Al diablo con la sentinela! ¡Ahí cállense! ¡Si ustedes se callan puedo estar bien! ¡Ahí perfecto! ¡Lo silenciamos! ¡Lo silenciamos! ¡Uy! ¡Tenemos que silenciar a esta gente también! ¡No vaya a ser que empiecen a hablar ellos también! ¡Ahí silenciamos! ¡Y perfecto! ¡Listo! ¡Todo el mundo silenciado! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Necesito! ¡No! ¡No me voy a expresar! ¡Me voy a hacer invisible! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Invisible! ¡Ay! ¡Pero es que Dios mío con esta partida! ¡Me está quedando súper aburrido! ¡Disculpe gente! ¡Pero we! ¡No! ¡No todas las partidas son buenas! ¡Eso! ¡Además! ¡Mucho mejor que dejo esta partida! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ese tipo está disfrazado de mí? ¡Acá miren! ¡Soy un buen tipo! ¡Ay no! ¡Si quieren! ¡Si quieren sacar el video! ¡Sáquenlo! ¡Pero acuérdense de dar like! ¡Ven! ¡Ahí ven! ¡Ven! ¡Ahí hay gente por lo menos que está desplegando más! ¡Vamos a vernos! ¡Ven esta cosa! ¡Nos ponemos el zapador! ¡No! ¡El cuchillo mariposa! ¡Y! ¡Y! ¡Morí! ¡Morí! ¡Pero le di! ¡Qué onda! ¡Ese no es mi némesis! ¡No! ¡Qué raro! ¡Va! ¡Está bien! ¡Pues gente! ¡Espero que les vaya gustando el gameplay! ¡Está quedando para el ojete! ¡Pero bueno! ¡Acá pulsa! ¡Esperd que el equipo! ¡No! ¡No me maté! ¡Chabón! ¡Uy! ¡Pero es que Dios mío! ¡Dale que termine la partida! ¡No quiero jugar más! ¡No! ¡No voy! ¡Quiero jugar! ¡Quiero grabar! ¡Pero sé que no está bueno que te maten cada 5 segundos! ¡La misión finaliza en 10 segundos! Algo que me gustaba del... Bueno... Esto va completamente fuera... Algo que me gustaba del Call of Duty Black Ops 2 Que bueno... Sería uno muy viejo... Es que... ¡Buah! Y justo cuando terminamos la partida... ¿Cuánto habrá duro este video? ¿10 minutos? No sé... 11-13 Pero ni idea... La cosa es que lo vamos a dejar acá... Probablemente no... No quiero permitirnos otra partida... Sin pan la perla... ¡Nada! ¡Ya fue! Vamos a jugar otra más... Y si no va bien... Bueno... Si no va mal... Mal... Bueno... ¡Está bien! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Al ataque! Acá me vienen... Perfecto... Tenemos que defender... Ah, no es la preparación... Bueno... De que... De que... Disculpe gente... Hay veces que... Que nos toca ganar... Hay veces que nos toca perder... Hay veces que estamos bien... Hay veces que estamos mal... Pero bueno... No... Peor es que corte las partidas mal... Y que suba las buenas... Si realmente sería... Muy malo... A mí no me gusta hacer eso... Siempre si juego partidas... Juego todas las partidas... Salen bien... Salen bien... Si salen mal... Mala suerte... No, constructor... Ahora... Pero por qué no... Silenciense... En serio... Por favor... No... Callate... Que se calle todo el mundo... En serio... Pero que tienen que cagarme del video... Acá... Vos también... Callate... Perfecto... Todo el mundo es ilustrado... Todo el mundo... Expulsar al jugador... Está bien... No expulsemoslos... No expulsemoslos... Ok... Se fue allá... Ok... Se va allá... Que se va... Se fue... O está bien... Perfecto... Estamos acá en la preparación... 5... 4... 3... 2... 1... Y... Ya... 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 Ay... Perfecto... Está bien... Vamos bien... Empezamos bien... Tenemos que... Matar a los castos por acá... Mori... 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 A ver... Vamos... 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 Esta vez sí... Esta vez... Quiero por lo menos... Ganar... Una ronda... Con una ronda me conformo... Mori... Mori... Ah... Hay cuidado... Acá tenemos un Spencer... Mori... 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 Nooo... Me mataron ya... Uy... Pero es que... Al menos los Heavy están... Mira por el Heavy... A ver... Quiero probar una... Quiero probar una con Heavy... Uy... Disculpen... Antes que cada vez que muero... Que eso es muy normal... Jugando yo... Que cada vez que muero... Bueno... Tengo que... Resultar más tiempo... Bueno... De que le siga contando... Bueno... Hace mucho que no... Pero... De que... O... Quiero subir mucho más juego... Muchos juegos más diferentes... Así como el Dota... El LOL... Loadout... Lo quiero seguir subiendo... A ver si encuentro algunas partidas... Uy... Alto el Centrifugón... O... Alta el Centinela... Aprende de ser el Centrifugón... Por Carlos Rupi... A ver... Uy... 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 Pero Dios mío... Uy... De que eso... De que quiero traer... Seguir trayendo juego al canal... De que tal vez hoy... Si este video lo están viendo el... Uy... ¿Qué es? No... Si jueves... Si hoy lo están viendo el jueves... Para la gente de Argentina... No sé que día será en España... Ni en otros países... Pero bueno... Si lo están viendo el día jueves... En... Oré Argentino... Tal vez... Hoy... Hoy intentes subir otro video de Wolf Among Us... Pero bueno... Uy... Un teletransportador... A ver... ¡Yohoooo! ¡Morí, morí, 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 morí! ¡Y te maté! ¡Morí vos también! ¡Morí vos también! ¡Va! ¡Uy! Dos muertos... Eso no... No es mucho... No, tres... Contando la Centrifugón... Tres... ¡Uy! Tiene la suma meta el Heavy muy bueno... Nunca lo había visto... Otro que portaron me dice que es muy bueno... Es el Demoman... Pero... Pero... El Demoman es bueno si está mejorado... Eso ya lo sé... El Demoman es bueno si tiene armas buenas... Todo eso... Pero... Pero yo en Demoman apenas tengo esas bombas Lapa malísimas... Y eso nomás... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Morí, morí, morí, morí! ¡Lo te estoy matando! ¿Cuánto disparo que te tengo que dar? Ahí, a ver... A ver... Cuidado por acá... ¡Uy! Este tipo se armó base... Una base de acá... ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí... ¡Uy, lo maté yo! ¡Ah, morí, 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 morí! ¡Noooo! Pelea de Heavy... ¡Oh! Realmente... No, encima la Centrifugon... Lo que me costó llegar la Centrifugon... No sé... Ah, es que realmente la Centrifugon acá son... No, le voy a intentar decir Sentinela porque, bueno... Como los primeros Call of Duty estaban en inglés... Yo me acostumbré... Bueno, yo soy un jugador bastante... Bastante adictivo con Call of Duty... Y como los primeros Call of Duty estaban en inglés... Las rachas también me las tenía que aprender así en inglés... Así que, bueno... A ver... Vamos a seguir con esto... Voy a intentar... Bueno, por eso voy a intentar decir Sentinela... Todo eso en español... Para que la gente que no sepa... Lo más mínimo de inglés pueda entender, por lo menos... ¡Uy! No... Morimos otra vez... Realmente vamos muy, muy mal, eh... Vamos perdiendo... No, no sé... Realmente no sé si tenemos que atacar o defender, no... Yo me estoy centrando en matar a los enemigos... Que no suelo hacer eso casi nunca... Porque, güey... Una cosa es ganar la partida... Otra cosa es perder la partida... Pero matar a miles de millones de enemigos... Yo prefiero la primera... Pero, bueno... Hay gente que no... ¡Uy! ¿Este qué es? No sé, son todos azules... Ahí... Ah, bueno... Asistencia... A ver, morite... Muerto... Y... Morite, morite, morite... Morite... Morí... Uy, desbloque un logro... ¡Ah! Ay no... ¿Por qué me puse a ver el logro en medio de la pelea? O sea... A ver, morí... Morite, ey... No me maten a mí... Uy, pero qué buena que me hice... Me hice como 5 kills... A ver, a ver... Cuidado ahí, cuidado ahí... Uy, uy... Vamos, 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 vamos... Espartanos... Vamos... Si ganamos una ronda... Soy feliz... Solo pido... Ni siquiera pido mucho... Solo pido una sola... Ay, gracias... Ah, pensé que era enemigo... Uy, vamos... Uy, vamos... 3... Va, por lo menos 3... No, pero qué buena fue esa... Fue realmente increíble... Está bien, dale, que termina la partida... Termine la partida... Termine la partida... 9 minutos... No, 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 no... Ah, eso es para ganar a nosotros... Ah, pero eso es re injusto... Tenemos que aguantar miles de millones de tiempo... Y ellos, güey... Solo tenían que conquistar cosas... A ver... No, 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 no... Cuidado, cuidado, cuidado... Va, Pyro... ¿Cómo odio los Pyro? Güey, odio cuando me maten con... Esos... Amo usarlos... ¿Qué pasa con ese médico? ¿Cómo estaba? Eh, con la mano arriba... Esperen que fue un Bluegana... Güah... Güey, qué mala... No hay gente... Vamos a dejar un empleo hasta acá... Esperen que voy a sacar este... Y... Acá... Les quiero mostrar mi arsenal... Objetos B... No tengo nada... Pero nada de nada... Para la gente que diga... Ah, no te estás haciendo el NUM... No... Miren, no tengo nada... En este, güey... En este tengo la... Tengo esto de mercenario... Que no sé para lo que sirve... Que pido que me lo comenten en los comentarios... Ah, me lo comenten en los comentarios... Qué tonto que soy... Cada escopeta, parentesco... No, no... Todavía no compré nada... Así que no puedo vender nada... Tampoco... Lo que sí compré... Fue comprar algo del Dota... Una cosa para vender... Pero... Bueno, eso es solo por el dinero... Ven... No tengo nada... Pero nada para el... Uy... No tengo nada para el Demoman... A ver... ¿Un objeto? Eh, no... No tengo... Ah, no, sigue el mercenario... Esta cosa del Engineer... Que... No sé para qué es... Llamo inglesa... Pd de construcción... Acá... Al disparar genera un campo eléctrico... Que destruye el proyectil de daño enemigo... Que hay frente al jugador... Sin impactos críticos... Eh... Nah... Esto realmente no... Bueno, está bueno... Pero... Pero si te saca los metales... Que sería para lo que sirve... Esto del vacunador... No sé para qué lo tengo... Aumenta la velocidad de supercarga... Pero yo... Le digo... Yo nunca... Yo nunca llegué a mucho a la supercarga... Así que me lo saco... Ven... Acá tampoco tengo nada... En cosméticos... Tampoco tengo mucho... Bueno... Nada tengo... En... Y esto de un objeto del inventario... Ven... Solo este cosmético... Que no sé para qué sirve... Ven... Que en el Spy ya lo tengo hecho... Es que no tengo nada para el Spy... Que es mi arma favorita... Bueno... Mi arma favorita... Cosa favorita... Bueno... Mi clase favorita... Ahí... Para decirlo bien... Y bueno gente... Vamos a dejar el grupo aquí hasta acá... Denle like si les gustó... Suscríbanse... Comenten qué les pareció el video... Eso... Por favor... Comenten los videos... Intenten comentarlo más... Así... Bueno... A mí me interesa bastante... Lo que la gente siente en algunos videos... Y lo que quiere que siga siendo... Lo que quiere que deje de hacer... Hay gente que no le presta atención... Que... Bueno... Que los comentarios les dé igual... Pero yo realmente pido... Que me comenten los videos... Eso... Aparte de darle like... Y suscribirse... Siempre pido eso... Y bueno gente... Suscríbanse para más... Y bueno gente... Acá les habló un adulto... Y chau chau... Disfruten el gameplay...